¡Llévame a casa, hijo! ¡Sí! ¡Genial! ¡Excelente! ¡Ya voy, Louie! ¡Basta, Héroe! ¡Fran, si me amas, lánzame! Es solo por el resto de su vida. Dudo que sean muchos años. ¿Y yo qué sé, Fran? ¡Nadie ha muerto por hacerse viejo! ¡Nene malo! ¡Nene malo! ¡Bien, steady, go! ¡Raca, taca, 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 pum, pum! ¡Y me dio frota, pum, racatum! ¡La palmelota, pum, pum! ¡Esto es una fiesta, pum, racatum! ¡Esto es una fiesta, pum, racatum! ¡Esto es una fiesta, pum, racatum!